Saludos amigos de Gente RD, David Ruiz con ustedes. Miren, hay una inusual mención del merenguero Héctor Acosta, el torito, en el expediente de la operación Falcon. No quiere decir que el torito esté encartado en este expediente. Simple y llanamente se trata de una mención sobre una llamada en la que se menciona el nombre del senador Héctor Acosta, el torito. Es bueno hacer la aclaración porque del principio el que ve los titulares de los periódicos dice el ministerio público cita a el torito en expediente Falcon cree que él está involucrado. No, lo que se trata es de lo siguiente. Aquí vamos a leerle tácitamente lo que dice el ministerio público. El documento señala que en fecha 22 de diciembre del 2020 a la 1809, Iván Paulino de Jesús, uno de los hombres de confianza de Erich Radiel Mosquea Polanco, cabecilla de la banda, habló con una persona no identificada a quien dijo que el legislador pretendía contratarlo como chofer. En fecha 22 de diciembre del 2020 a la 1809, Iván Paulino de Jesús obtiene una comunicación con un masculino no identificado a quien le hace saber que el senador de la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta, el torito, pretende ponerlo de chofer y dejando ver además que cita un vínculo de cercanía entre estos. Entre estos, cita el expediente, varios legisladores, cita, así no cita el expediente. Bueno, ustedes saben que varios legisladores, según Jenny Berenice, varios legisladores, según Jenny Berenice, varios legisladores están siendo investigados por su relación con esta red de narcotráfico y lavado de activos que fue demantelada a través de la operación Falcon. El torito ha sido mencionado ya de la manera que le dije. Ayer la Procuraduría Adjunta, Jenny Berenice Reynoso, confirmó que varios legisladores serán venculados a la red de lavado de activos del narcotráfico de mantelada a la operación Falcon y que este lunes el Ministerio Público solicitaría a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que lleve el control del proceso en su contra por su jurisdicción privilegiada, en contra de los legisladores por jurisdicción privilegiada. Así que vamos a ver en qué termina todo esto y esto es lo que se ha dicho del torito. Mencionamos, repetimos, solo se trata de una cita de su nombre en una de las conversaciones a uno de los implicados, a uno de los cercanos, al principal implicado, uno de los cercanos a Claudiel Mosquea Polanco, quien es el cabecilla de la banda, según el Ministerio Público. Así que seguimos con Gente Revena. Todo más siempre en vereno que en locura animal me bebió un zumo de hielo con mi banquista. ¡A ver, sí! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad GenteRD.com